Hijo de Cepillín revela si habrá una bioserie de su padre Tras la ausencia de Cepillín, su hijo Ricardo González Jr. reveló si dará a conocer la vida de su padre por medio de una bioserie para que el público conozca más de cerca cómo fue su historia de vida Destaquemos que ahora en estos últimos años lo que más ha destacado en el mundo del espectáculo son las bioseries de los artistas como Luis Miguel, Alejandra Guzmán y José José entre muchos artistas más, que unos en vida y otros ya no están pero han dado a conocer su vida y al parecer Cepillín no será la excepción Aparentemente, aunque esto aún no se confirma, su hijo dijo que podría haber pero que por ahora no pensará ni puede pensar en ello Eso sí dijo que sería lo máximo ya que hay mucho que hablar de su vida, de sus historias, anécdotas, de tantas cosas Sin embargo, el público al enterarse de esta posible bioserie se mostró muy emocionado pues les encantaría conocer la historia de este artista que llenó de alegría a muchos niños que hoy son adultos Sin duda Cepillín físicamente ya no está, pero siempre será recordado porque jamás se dejará de escuchar sus canciones en las fiestas infantiles ¡Suscríbete al canal!